Bueno familia, llegó la hora de la verdad, vamos directo hacia el cráter. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de montarnos en los carts, en la pista de carritos, Juliana es mera Timon o yo y ahorita vamos a subirnos acá al Jeep. Tengo nervios. O sea, ya como que ya pasa, ¿me entiendes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El parque cuenta con varias zonas de casilleros para que guardes tus pertenencias mientras disfrutas de las atracciones. Y ahora vamos a los rápidos. No, miren, miren, préntase y miren para la foto. ¿Y dónde nos mojamos? No, miren, miren. No me querías, miren. No, miren, miren, miren. No, miren. No, miren, miren, miren. Otra, otra, otra. Ah, pues con razón, era lo que tocó. Visitamos los carros chocones donde está prohibido grabar. Y por supuesto no nos podíamos ir sin la montaña rusa tradicional, que después de unas horas fue habilitada nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó la hora de la mojada con las cataratas. ¡Suscríbete! Esa ya más rigor, esa ya más rigor Por favor, todos así Allá vamos Yo prácticamente me paré Bueno familia, llegó la hora de la verdad Vamos directo hacia el cráter En mi caso yo sé que va a salir súper mal Pero bueno Me atengo a las consecuencias porque quiero hacerlo No quiero irme sin montarme ahí Juliana quiere o no quiere Pero lo va a hacer, ¿por qué? Eso, vamos a ver la experiencia Lo malo es que tenemos que viajar ahora para Cali Entonces nos bajemos malucos de ahí Dura como 30 segundos todo el recorrido Así que vamos a hacerlo Les mostramos un poquito a ustedes Bueno familia, acabamos de bajar del cráter La verdad es que no nos dejaron grabar Por más que llevaba incluso el arnés Ni la muñequera, obviamente la muñequera no Para nada, pero este pensé que si lo permitían Me dijeron que tampoco Bueno, no pudimos grabar Pero igual vimos la experiencia La verdad sí se siente muy fuerte Porque voltea de cabeza Hay partes donde uno se queda como que sin aire No puede ni siquiera gritar Y voy un poquito como mareado No sé Juliana, ¿cómo se sienta? Lo menos ¿Maria? Sí, me quiero dar como dolor de cabeza Pero bueno, ya nos vamos Vamos a descansar un poquito A relajarnos Para coger carretera hacia Cali Porque acá se acaba nuestro tour por el eje cafetero Y bueno familia Así termina nuestro día En el parque del café Como recomendación Váyanse temprano Para que aprovechen bien el día Puedan subirse en todas las atracciones Y además cuenten con ventaja Por si alguno de los juegos mecánicos falla Para que no se vayan sin su favorito Gracias por llegar hasta esta parte del video Nos vemos en una próxima Seguimos trabeleando Chao Parque del café ¡Gracias!